mi familia como están mis hermanos por aquí para que no vayan a decir que lo que les voy a enseñar alguien me está ayudando alrededor estoy solo compruebe todo solito aquí recordando viejos tiempos cuando trabajé en la yarda cuando viene el 96 al 2000 más o menos trabajé en la yarda y pues se llegó el tiempo de remodelar un poquito aquí la casa la primera casa donde viví porque estamos dando el gato y mira concho quien dijo miedo ahí va aquí tengo ya dos paletas de grama me viene más al rato una una paleta de mosh aquí es que el mosh arnoldo marina y julio es como no a serrín pero mastillas de madera la pintan rojo negro o se puede vender color natural que es el cafecito este periodo pedí el negro pintado se ve bonito aquí ya preparé este árbol este mincho lo sembró y se pegó y bueno por aquí ya tengo preparado y esto es lo que ya hice el día lunes lunes mateness y martes el mes del pozo con el mes del cuadro y la mosh arnoldo marina y la mosh arnoldo marina y el mes de madurez es que ya lo que ya hice el día lunes pues lo que ya hice el día lunes lunes y martes el mes de madera es más El lunes preparé lo que es el terreno y el martes vine a sembrar lo que es la grama. Está bonita. Algunas veces se compra y está un poco marchita. Pero esta vino de buen color. Fresca. Según ellos me dijeron que era del día, pero no les creo. Pero por lo menos está... Está de buen color. Este carro es de los rentadores. Ahí el árbol ya... Lo trimé. Me faltan ramas delgaditas, pero ya las más grandes ya están. Está con su... No camita, pero alrededor ya las piedras acomodadas. Más rato me viene el mosh. La madera pintada para ponerle allí encima para que se vea negrito. Ahí después les mando las fotos o video ahí. Y de ahí pues no pensaba echarle, pero se me va a ver feo. Entonces ya preparé todo aquello. Hasta allá más o menos está la sombra para lo que es la casa. Va a venir grama. Aquí sería grama. Aquí moch. Aquí va a ir el... Moch también. Me sobró bastante piedra. Me lo voy a ir para la casa. ¿Sabes de qué familia? Por aquí estamos. En la usa. En la rebusca. Este mincho nomás de travieso. Sembró el palito ahí. Este... Y se pegó. Eran dos. Y ahí está el hueco. Ahí está el hueco donde... Para acá era uno. Para allá era el otro. Y miren. Los dos bandidos se pegaron. Y... Ahí también. Yo pensaba botarlo, pero... Ya con eso de que... Necesitamos más oxígeno en el planeta. Dije, nada. Y mejor lo dejo. Y ahí hay que ver en los otros... Dueños este... Qué es lo que van a hacer. Aquí ya está preparado. Ya... Le voy a poner... Ya el moch. Y ahí como les digo. Este es el que... Micho sembró. ¿Verdad? Y aquí atrás. Ya... Me devuelvo el palano también. Ya derramé este palo. Este... Bandido vecino que... Que ese palo es de él. Ya... Corté las ramas pegadas aquí en mi casa. Está despejado. Muchas ramas ya las llevé. A la basura. Aquí tengo un poco que me salió ayer. Y aquí pues la parte de atrás. Este árbol creo que lo sembró Micho o Oscar. No sé. Y miren. Se ha hecho bien grandote. Está bien bonito ya. Ahí ahí aguantan unas dos hamacas. Uno que está por allá es de... De... Veras. Da una. Están duras pero están buenas. Y aquí... Ya no había decidido pero... Ya la grama ya se había secado. Ya compré otra paleta. Creo que la hago con... Esa paleta que me acaban de traer. Y bueno aquí también ya... Aquí sí ya... Ayer... Ya preparando la... Ahí sí ya... Escarbí un poquito. Acomodar las piedras. Y después viene lo que es el moche. Esta es la unidad... El doldo, marina y julio de... El aire acondicionado. Está nuevo. Así es de que... Aquí estamos. Concho y quien dijo miedo. ¿Ya? Y digo concho porque... Ese sí anda allí... Trabajando en la construcción. En el sol pero... Este... El mamita de Mincho no nos pasa en el aire acondicionado concho. Allí en el camión y dice que... Trabajando duro según. Solo durmiendo pasa cuando... Cuando no hay cemento. O que no sé qué cosas que dicen que... Esperan porque cuando no... Cuando no... Algo que... Que no hay cemento. Que están esperando allí. Que están allí en línea. El Mincho solo durmiendo pasa. Pero bueno. Anda en la rebusca también. Pero... Y dije concho porque yo sé que él es el que... Este... Está trabajando duro ahí en la construcción también. Bueno el Edwin... Como trabajaba con Toño... También sí se aventaba unos trabajos medio feos con ese Toño. ¿Verdad? Pero a Mincho no... Yo a Mincho no lo creo mucho. Está bueno hermano. Ya saben que conmigo es pura locura. Nada más para que se ríen un poquito. Saludos. Se les quiere. Se les ama. O bueno. Y aquí también ahora... Me voy a comprar... Edwin me prestaba una carretilla. Pero dije para... Ya de una vez tener el equipo... Voy a comprar esta carretilla. Buena marca. Este... Yo no había visto. Pero me gustó porque... Tiene... Dos llantas. Y no tienen aire. Son sólidas. Este... Espero. Quiero ver. Me fijen nomás. Aquí afuera. Pero también adentro. No tiene la válvula. Entonces... Son sólidas. Como de goma. Y me gustaron porque... Cuando... Cuando es de una... Si no se balancea uno... No se para bien. Se va de lado. Pero estas dos... Me gustaron por las dos llantas. Y casi estaban al mismo precio. Y esta también... Ya necesitaba una... Sierrita. Este... Porque por lo menos... Aquel árbol de allá... Eh... Allí... Ya derramé lo más... Lo más grueso. Pero me hace falta... Hacer los cortes bonitos. Profesionales. Este... Este árbol también. Allí ya le corté la... Ya le corté esas ramas y todo. Pero... Los cortes profesionales. Bonitos. Este... Y este otro pues también. Que le voy a cortar algunas por ahí. Pero este casi no mucho. Así lo voy a dejar. Más que todo aquel. Para quitarle los... Troncones. Para que no se vea feo. Y ya pues así ya. Tengo también ya esta... Eh... Profesional. Está bonita. Está fuerte. Buena marca también. A ver de que hermano salude. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me viene a echar la mano? ¿Nos necesita ayuda? La Sofi, ¿verdad? Que se venga por aquí. Por lo menos que... Que venga a brincar aquí. Me pelmase allá. Que lo voy a pelmazar un poquito. Que ande brincando ahí con... Danielín. Queren también. ¿Verdad? Saludos familia. Cuídense. Cuídense.